No, claro que ofrecemos. No, claro que ofrecemos. No, claro que ofrecemos. No, claro que ofrecemos. No, claro. No, claro. No, claro que ofrecemos. No, claro que ofrecemos. No, claro. 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 No. Es importante dar a conocer las preguntas que se han hecho por parte de la defensa. El señor Santario González, que es el agente de la DEA que dio captura a Juan Antonio Hernández en Miami, se han presentado hasta este momento ante la corte unos dos minutos más o menos de un video que según los miembros de la defensa dura más de dos horas. En las redes sociales ha trascendido unos 30 minutos y es por ello que han solicitado esta mañana de que se presenten más de 75 páginas que han quedado fuera del proceso de las pruebas que se estarán presentando y que se muestre de igual forma el video íntegro, que no únicamente ni los otros minutos ni los 30 minutos que ya han trascendido. Los abogados mandarán entonces una nota al juez para que se acepte y que la Fiscalía y también los miembros de la DEA presenten el video de manera íntegra. Pero también la interrogante por parte de los miembros de la defensa ya han consultado varias interrogantes. A la hora de la detención, varios carnet, entre ellos permiso de mandación de armas que se han presentado. También al momento de la corte de Juan Antonio Hernández, se postaba un carnet perteneciente al señor Aquí para el centro. Amado Antonio Hernández Corriano, otro que pertenece a Gerardo Tulio Martínez Pineda. Repito, Gerardo Tulio Martínez Pineda. Son partes de los carnet que fueron encontrados cuando fue detenido Juan Antonio Hernández. Pero viene la interrogatoria por parte de la defensa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Puedo darme un espacio pequeñito? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ustedes son los de Dios, trabajan para Dios, con la verdad. Ponga el rótulo suyo otra vez. Amigo, ponga su rótulo otra vez. Eso es lo que yo puedo negarlo. Aquí en otro ciudadano dicen, ¡Hoff es ilegal presidente! Bueno, esto es un... Es el hecho que está sucediendo. Tengo algunos ciudadanos que... Mi estimado, me regalo un minuto. Venga, para acá. Usted ingresó a la sala directamente cuando se lleva el juicio. ¿Qué es lo que ha sucedido? Estaba Santiago González, el que capturó a Juan Antonio Hernández. Hoy solo era la defensa que estaba participando. ¿Qué pudo apreciar a ustedes? ¿Qué pudo apreciar a Juan Antonio Hernández? O sea, que él lo que tenía información y que estos señores le pedían a él favores, pero que él no aceptaba las regalías que estos hombres le hacían por dinero, que él no hacía, porque dicen que él no estaba, ¿no? Que él no aceptaba, que él no había aceptado ningún favor de ellos y que todo lo que dicen en el que llegar tarde es lo que le pudo apreciar. Hoy, 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 hoy. Ahora, Juan Antonio Hernández Alvarado fue a... ¿Habló en el territorio? Ajá, él habló sobre eso. Si es porque voy a entrar. Él no había, no tenía esa información de que a ellos le pedían información, pero que él no cedía y que no había recibido dinero de esa información. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El Tony Hernández fue... No, no, es que... No, no, es que... El es el que le anda ayudando. Ahorita le estaba haciendo la... Oye, ¿dónde está la idea? Perfecto. Otro de los ciudadanos que han estado ustedes también, mi querido. Solo una opinión rapidita que... ¿Qué fue lo que pasó aquí con los muchachos? ¿Qué fue lo que le pijeron de los otros canales? Bueno, de los otros canales yo estaba muy alegre porque yo estoy grabando aquí, ustedes pueden ver. Y yo solamente estoy cooperando, escuchando al juez, escuchando a Tony, escuchando a los fiscales. Que nada, es algo normal que los hondureños queremos justicia. So, yo estoy grabando y no tengo ningún problema para grabar. Bueno, lo que pasó es que la señora empezó a mandarle un mensaje a los hondureños diciéndoles que aquí hay unas gentes falsos, periodistas, haciendo otras payasadas, tirotadas a los lados, que no la dejan a ella hacer su trabajo. Y que... Y que... Bueno, que no la dejan hacer su trabajo. ¿Por qué alguien viene con este... Tratando de poner que nosotros estamos incomodándola a ella. Bueno, empezó a tomar fotos a mí. ¿Por qué mojía con teléfono? Me gusta. Entonces, empezó a tomarme fotos a mí. Tomó fotos al muchacho, a otra señora, como a tres de nosotros. Los tomó como cinco, seis fotos. Uno, dos, tres, cuatro. Y dio toda la vuelta. Está grabada en la grabación de las fotos nos tomó. So, anyway, la señora... Yo le pido a... Yo le pido al alcalde de Nueva York, a Blasio. Si a mí me pasa algo, Blasio, ya sabes que Juan Orlando me ha mandado a asesinar. Porque yo mandé un mensaje anteayer a Juan Orlando Hernández. Pues, ¿saben por qué? Blasio, y también al presidente, mi presidente Donald Trump. Mi presidente de mi país, aquí donde yo vivo. Te mando al presidente Donald Trump y al alcalde de Nueva York. Les pido una sugerencia. No, les pido un favor. Que protejan mi seguridad porque allá en Honduras asesinan a la gente como nosotros que venimos a protestar en contra del régimen de Juan Orlando. Blasio, Donald Trump. Yo miré en lo que pasó anteayer, el miércoles. Juan Orlando y Tony son culpables. Y nosotros nos estamos aquí inventando. Y aquí yo he sido amenazado con fotos y otros compañeros. Gracias. Y bueno, mi hermano, tenemos que encontrarlos un poquito de buenos días. Estamos en vivo para 8 millones de hundureños, así con lo que tenemos. Pero 8 millones de hundureños lo están siguiendo en este momento. Y es un placer. Usted viene saliendo de la sala. ¿Toni Hernández habló hoy o solo Santiago González estuvo en la vivienda? No, todavía está sentiando. No, me está en la vivienda. ¿No habló Toni Hernández? No, el doctor directamente no ha hablado. Ah, correcto, correcto. Pero hoy te habló en la gente que está en la vivienda. Yo hoy no he podido ingresar, puesto que estaba haciendo en otro programa y en eso ya se nos complica con el tiempo. ¿En la defensa en qué ha basado su argumento para defender a Toni? La defensa está tratando de... Pues, le mostraron la tarjeta de crédito, la tarjeta de banco, el trono. Y me parece que la estrategia de ellos es de decir que él vino aquí y no utilizó a Toni, porque son nada más para que conté. Ah, ok. No sé de qué tal dicen. O sea, como un hombre legal entonces, o sea, que no traía las cargas de dólares entonces. Y, bueno, no han anunciado, ¿continuará el interrogatorio o se... Continuará, se va a continuar. ¿Cómo se ve la defensa? La defensa, para que se cueste, tiene que ser un poco fuerte. Hoy está un poco fuerte la defensa. En términos de... Bastante fuertes. Ok. Y en la sala, entiendo, se han habilitado dos salas en total para la cantidad de gente que ha llegado. Tú estás en la sala oficial, ¿eh? No madrugas. Y está llena, completamente llena. Y hay otra sala donde hay una pantalla y ya no hay capacidad para eso. Y han habilitado otra sala. Sí, así es. Yo tuve en una sala ahí que estaba muy poquita gente, como el tercero, oye, a dar la vuelta. Perfecto. Perfecto. Cualquier información, le agradeceré que nos la compartan. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, en lo que sucede, la gente está madrugando, ojo, atención a lo que está diciendo el HCH ahí atrás y lo que dice aquí, bochano al otro lado. Por eso nosotros estamos acá. No es verdad que no hay nadie. Están dos salas habilitadas. Yo ayer ingresé a... Bueno, a mí me tocó una de las que están llenas. Están llenas más o menos para 25 personas. Y está llena. La sala oficial hay una capacidad para 50 y casi 60 personas. El otro día había 56. Y lo vas a dar a dos días. Para contestar a los que les va a interés. Esa área en la casa de compañeros. Y este momento, ayer, sigue ingresando con ustedes. Y directamente somos aquí, como a televisión, con un poco de alimento. Y luego, pues, están, lógicamente, ubicándose en el lugar para no perder paso a paso. Reiteramos, Santiago González, quien es el oficial de la DEA que capturó a Tony Hernández, está siendo en este momento interrogado por la defensa, en el cual se ha establecido específicamente que él utilizó tarjetas de crédito. O sea, es un hombre que está dando a entender la defensa, que es un hombre completamente limpio y que tiene un récord limpio aquí en los Estados Unidos. Pero recordemos, los Estados Unidos investiga, investiga. Cuando ya tiene elementos conscientes, pues, es diferente. Quisiera conocer, a ver, me repito, un compañero de Telemundo, yo sé que somos periodistas y nos van a entrevistar periodistas. Solo acerca. Solo un comentario, ¿cómo ves la generalidad del juicio? Hoy hay bastante participación de gente que está interesada en los Estados Unidos. ¿Y cómo ve la situación del juicio? Tu nombre es Rubén Pereira. Rapidito porque tengo que salir. Correcto. No, pues, creo que aquí nada más cada quien está haciendo su trabajo. La Fiscalía mostrando evidencia, también la defensa, obviamente, tratando de desestimar que es evidencia. Y bueno, es un gran caso de saber a quién tiene más peso. Yo no puedo mentir una opinión de quién es, que no tenga más peso. Pero está interesante de que a las dos partes no se nos siga decir. Se nota que sí hay bastante debate. Me pone interesante la cosa. Efectivamente. Aquí lo importante es que al final del día, pues, que se haga la justicia y que la verdad se va a ir para todos. Ya sea para un lado, para el otro, para lo que sea lo que sea. Así es, César. Omito una opinión de los medios de Honduras. No he estado en Honduras, no puedo decirlo. Pero bueno, aquí, afortunadamente, tenemos la libertad de que alguien expresarse. Y bueno, veo mucho interés por parte de ustedes. Y ojalá, pues, que tengan toda la mejor producción. Viva, jo. Viva. Sorry, sorry, sorry. Fuera, jo. Fuera, jo. Los otros periodistas de otras cadenas hispanas. También está Univision, Mireia Blanterosa-Linches, acá al interior. También de CNN. Otra jovencita. Está en New York Times. La compañera Palmer, digo compañera porque nos sentamos y compartimos algunos elementos informativos. Tengo la fortuna de poder acceder a ellos y platicar con los clientes en este lugar. La población aquí, lógicamente, a la expectativa de lo que sucede realmente aquí en la corte, ya va a ingresar nuevamente. Ya van a ser las 2 de la tarde acá. En 15 minutos ya inicia nuevamente la discusión en la sala donde la defensa está interrogando a Santiago, bueno, Danilo Santiago González o Santiago Danilo. Pero al final de cuentas es Santiago González, quien es el oficial de la DEA y que fue quien arrestó a Tony Hernández. Han vuelto a colocar el video y entonces ahí la defensa empieza a hacer preguntas y reiteramos, el objetivo prácticamente de la defensa es establecer que Tony Hernández es un hombre completamente limpio y que tiene un récord normal aquí con tarjetas de crédito. Pero en Estados Unidos todo lo que pasa es que en Honduras se utilizaban los manojos de dólares porque hay impunidad y todo. Aquí si usted anda a una carga de dólares por aquí por allá, pues inmediatamente despierta sospecha y terminan investigándolo. Allá pues se daban el ojo de andar paletines, pero repletos de dólares llegaban y la fantasía de generalmente de un narco es imponer su poder con 3, 4 carros seguidores, con guardaespaldas armados y andar cantidades de dólares. Aquí esto no funciona. Entonces aquí lógicamente cualquier ciudadano sea legal, ilegal, esté en buena relación con las reglas aquí en este país, lógicamente utilizarán tarjetas de crédito. Eso es normal, eso no debe sorprender a nadie, a que cualquiera de los amigos que viven acá no andan efectivamente. Todo es tarjeta. Aquí todo es tarjeta de crédito. O sea, eso para que no se vaya a impresionar con la información que se está dando. No, ni que no va a venir con... O sea, pero usted que ha estado, el compañero también que está, aguárdale ahí para... Mi estimado, ¿su nombre completo es? José, José, José. José, gracias. Cholomeño y también con un medio de comunicación allá. ¿Y qué retransmite allá? Intervisión, Intervisión. Intervisión. Saludos a la gente de Choloma, Intervisión. Cuida al Sarmiento que está ahí, Intervisión. Perfecto. Y bueno, mirame si te salte por acá. Sí, ¿no? Tú viste, 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 viste. Que en Honduras no hay libertad de expresión. Eso que lo he visto hoy aquí. Sí, a ti. Aquí estoy ahí con estos canales. Este, la actitud de la señora que estuvo ahí. A mí me molesta también porque soy un ciudadano hondureño. Soy un ciudadano también en el Estado. Y da triste. Da tristeza ver a estas personas porque esta señora se puso a tomar las fotos. A mí me está en Estados Unidos. Por mucho que tú tomes fotos no están haciendo nada con eso. Eso es intimidar lo más bien a la gente. ¿Cómo decir, mira, nosotros mandamos a Honduras y te voy a tomar esta foto y mira lo que te puede pasar? O sea, eso cree ella. ¿Por qué lo han hecho en Honduras? Porque realmente te digo, en Honduras, la política de Honduras ha comprado la integridad a muchas personas. Los principios de muchas personas porque muchas personas han sido compradas. Por la política, por estas gobernantes que hemos tenido, no por 10 años. Entonces, pero aquí estamos. Y gracias a ti, que yo creo que es el canales que siempre ha estado más fuerte con el pueblo. Y todo el mundo en Honduras lo está viendo. Y está sabiendo que es lo que están transmitiendo. La verdad, porque mira lo que estaba diciendo a los muchachos. Dicen, ya se fue uno. De un lado, se puede que no se te quede. Aquí se turnan. Aquí se turnan. Se reemplazan. Y lo que era de, lo que era de, lo que era de, lo que se fue de reformando, está ocurriendo. O sea, que esto no tiene ni idea de si es ese problema. Aquí no se puede meter. Aquí en Estados Unidos no es impuestamente guardado por dólares. Aquí no es impuestamente. Los Duras de Puebla dicen, no, lo agarramos por supuesto de dólares. Y yo no sé qué. Pero aquí, aquí se lo han traído en el escenario. Y bueno, sea la justicia. Vamos a estar aquí a través de los Estados Unidos, porque nosotros queremos ver libre nuestro pueblo. Muchas gracias. Saludos a la gente de Choloma. Ustedes, me refiero a mi estimada, a la sala. Él estuvo allá. Llegué tarde. Llegué un poquito tarde. Llegué un poquito tarde. Pues, ¿quiereis que explicarle a ustedes? Estamos acostumbrados en Honduras, que es un país, lógicamente, con tanta pobreza, tanta ignorancia y con todo respeto a todos nuestros hondureños que están allá. Hay tanta ignorancia que creen que aquí se puede venir a repetir. Yo, yo, yo les digo, cuando hablaban de la reelección, decían, igual que los Estados Unidos, bueno, ahora apliquen la ley igual que los Estados Unidos. Resumiten las leyes igual que los Estados Unidos. Este será un imperio para los que no quieren Estados Unidos. Farajo, así es. Estamos acá y aquí hay condiciones en ese sentido que son completamente diferentes. No pueden venir cualquier ciudadano a creer que esté en Honduras e intimidar a la gente que está aquí diciendo que ya va a llamar al 911 porque se sienten acosados. Yo creo que no es acoso que el Colombia es libertad de expresión. Es libertad de expresión. ¿Qué te dijo? Hablé con él, hablé con él. ¿Qué te dijo? Lo voy a reportar. ¿Quién? César. Nosotros estábamos con los papelitos hacia afuera. ¿Y a quién va a reportar? A nosotros. A los chepos. A los chepos. ¿De todo? No, pues sí. Hay que hacer el estrellito porque ellos como defienden a la política. A ver, si es algo. Nosotros no estamos defendiendo políticos. Nosotros queremos que si algo le deben a la autoridad. A ver, gracias, gracias. Bueno, señoras y señores, vamos a concluir este contacto informativo. Pregunta al guas motante. A razón de nuevos elementos que se puedan obtener en la segunda parte, ya a las dos de la tarde, inicia nuevamente la audiencia. ¿De qué parte de Honduras va a poder? En el distrito sur, en la, precisamente, en esta, en la sala, en la sala, en la sala, en la sala, en este lugar. Opañaron junto a la, venga, apoyaron a Tony. Y lo otro que decían desde, 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 no puede venir ahorita porque está preparando las marchas para que salga el pueblo a defenderlo en las calles. Desde anoche están en marchas apoyándolo a él. No puede venir para acá, está ocupado. Bueno, no. Está haciendo marchas para, para que lo defiendan a él. Allá. Entonces. ¿Él cree que lo van a defender aquí en Estados Unidos con eso? Porque lo que pasa es que esto en Honduras está, la gente todavía está cegada. Ignorante. No, pero es que así lo tienen ignorante porque eso lo transmite HCH allá, quien lo defiende a ellos. Eso es lo que tienen allá, que le pagan a esa gente y solo publican pastura. Sí, entonces, ya lo voy a cortar. Ok. Entonces, continúe. No, porque lo corta. No, estamos grabando, estamos grabando. Ponga la vida. Usted estaba aquí desde que empezó. No, yo estuve aquí. Lo que pasa es que ellos no pueden venir o se aportó. Uno ponga su papelito en su barcelo o expresarse. No pueden venir y amenazar. No le pones bola que aquí no está en Honduras que allá lo golpean por sacar ese papel. Pero es bueno que usted también se lo haga saber. Se lo haga saber. Exacto. Porque el tamal enoja. Eso. Ahí tiene para que aprenda. Bueno, vamos a admitirlo ahorita. Y los testigos ahora representan todo lo que él ha admitido sin querer. Él dice que no sabe por qué la gente no aceptó la seguridad. Pero iba a fiesta conmigo, le damos caballo, le damos caballo, le damos caballo. En Honduras decimos esto. Camina como pato, pone como pato. Es un pato. Y él iba a fiestas. Comparta de atracación. A Roderio, a los traficantes. Él recibía relojes, recibía regalías, recibía todo. era amigos y les conoce los nombres y les conoce todo estoy dando clave para que eso es una noticia ahora la defensa obviamente cuestionó mucho a la gente de que se tiene cocaína con las equipas TH que no necesariamente significaba toda libertad y ni siquiera y la gente la verdad no puede decir cuando se tomó un deporte o que era por algo allá el mismo mandatario que es su hermano el presidente de la ciudad dice que TH significa toda Honduras en efecto, toda Honduras la inventaron de droga la verdad no hay que conseguir también, no es mi director de la defensa que no hay que conseguir que si es el teléfono de lejos no viene ni una llamada en el caso de un importante sabio de Cali y también que los estados de cuenta no indicaban ¿cómo y ustedes? Bueno, los que se dedican al tráfico de drogas tienen diferentes formas de operar, tienen testaderos, tienen otras formas de hacerlo, no solo tienen un teléfono. Ingresar a los Estados Unidos vendrá con la mejor condición, el récord de tarjeta de crédito. Allá en Honduras ellos caminan entre cuatro carros armados y anotos y valentines de dólares, aquí en la tarjeta de crédito, anotos de San Corbata. Allá en Honduras no tienen ningún juicio, ninguna investigación, de nada. Y aquí hay una cantidad de pruebas que no hay que hacer. Esa es la diferencia entre otros países. Y la señora, ¿qué se dice? Y Lida no vino hoy. Lida no vino hoy. Ahí va, Lida. Sí, con el DTC de RTVE, con el DECA, y con el DECA, y con el DECA, porque estamos aquí con un grupo que le manda, aquí con esa ruta que le manda en el Instituto Sur de Nueva York, tratando de llevar la noticia desde aquí de Cerrado, que está aconteciendo. Desafirmo, muy buenos días, ¿cómo ha estado? Sería un poquito de frío, pero que era para tratar de poner los elementos aquí, y tratamos de la manera más importante, y tratamos de soportar lo que sucede, sin necesidad de opinar, porque creo que los valores nos dan la defensa, nos dan la fiscalidad de los artistas, solo pueden hablar y crecer más, lo recomendable es lo mejor en la realidad de la vida. Sí, yo te doy gracias a nosotros por la intervención, y por eso estoy aquí y ahí, buscando la información. A mí me decimos, lo que yo decía decía, porque nosotros lo sacamos de ahí, lo que ahí acontece. Allá, en la edad de la mañana, y ahí lo sacamos de ahí los pesos, y sale de ahí, y en el día de hoy, justo en la tarde de la mañana. Entré un rato de la mañana y todo es que se alergo, porque el programa para autores y los horarios me choca, pues cuando sí son las 8, ya son las 9, entonces entré un instante y luego sale inmediatamente, lo vamos a tener en la cuarenta minutos, luego retorne acá. Está el interrogatorio de Santiago González, quien es el activo de la DEA, que hizo la respuesta de Tony Hernández, y que lógicamente al momento de llevarlo al interrogatorio, le solicitaron que se le quería o hablar, o buscaba a otro abogado, o guardaba silencio. Entonces, eso es lo que está reafirmando la fiscalía con él, y presentaron nuevamente los videos de Tony Hernández, cuando se da el interrogatorio. Pero, ahora le toca el turno a la defensa del abogado frontal de Hernández, como es un derecho que tiene. La resolución de inocencia siempre se establecerá. El abogado defensor pregunta a la gente de la DEA si realmente le dio todos los derechos que tenía, pero cuando el video es claro, porque hay un video donde establece que él firmó, que él aceptó y que iba a hablar de esa manera. Entonces, ahora lo que está intentando la defensa es establecer que Tony Hernández no tiene absolutamente nada, que ha sido un hombre limpio, con un récord limpio, y que tiene sus tarjetas de crédito en buen orden, que no tiene las cantidades de dinero aquí en Estados Unidos, y que no ha tenido ninguna infracción. Bueno, pero eso es una cosa, pero que haya ingresado droga es lo que debe desestimar. La Fiscalía se puede negar que ha hecho presión, bastante presión hoy, y que esperando conseguir algún resultado, siendo de impresión al jurado, si nosotros allí trabajamosats, que tenemos que obtener las cosas que entenderon Muchas gracias por saberloytiquiInc." En este caso, este caso concreté, este era el video trabajaporte de alguna manera que en la , en Ministerio que él hmm dias pagada por al lado, y que ellos quería decir, que mal había hecho una acción si había estado por mental, o lo dedieron, o lo dedieron a los que le volvieron a querer, la defensa macal, y ha estado dentro de nosotros, que no había sido un arresto normal, que había faltado a las políticas y a los estamentos jurídicos para hacer un arresto legal. Pero eso ya quedó establecido. Ellos querían que este video no saliera. Incluso el pueblo, me imagino que los ciudadanos involucrados, la familia Hernández, no querían que este video fuera público, ahora público como el mundo lo conoce, realmente cómo sucedió en el sitio. Así es, dicen que la Fiscalía tiene pruebas, más pruebas, más videos, audio, nosotros no nos contamos, pero dicen que por ahí viene más. Bueno, estamos seguros porque ya lo dieron a conocer en el juicio de Fabio Lobo. La Fiscalía estableció que había imágenes, audios y fotografías de reuniones donde participaba por fin, uno, Cososa, y otros. Juan Orlando. Y que eso lo hizo, precisamente, esos videos lo grabó, eh, Duby Lionel Maradiaga, Duby Lionel Maradiaga, que es uno de los líderes del cartel de los cachiros, ya descartalado, como decimos nosotros allá, pero que aquí va a ser testigo en las últimas horas, digo horas, cuando va a ser las próximas 24 horas, no sabemos cuándo, pero va a ser el testigo que va a presentar la Fiscalía. ¿Vas a entrar más tarde? No, ya vamos entrando, ya, a estas alturas ya vamos a ingresar a la sala para poder deslutar. Quiero, quiero decir una aclaración, compañero, Rinaldo, eh, la sala oficial está completamente llena. Incluso yo creo que ya yo no voy a poder ingresar directamente a la sala donde están ellos. Nos hemos habilitado dos salas más, donde hay monitores, pantallas, que es como estar ahí, nada más que estamos en una pieza a la paz. Y hay dos salas, que tienen más o menos de 15 a 25 personas, y cada uno, es decir, hay más o menos unas 70 personas de horas, entre familiares, entre periodistas, que estamos vivos de paso a paso de permiso. ¿Esto crees cuánto tiempo más va a durar este caso que hasta ahorita se ha llevado? Aquí es afuera, aún la prensa. Mira, hemos visto definitivamente que los interrogatorios se vuelven más grandes, más largos. El de Alessandra Rinaldo, eh, duró dos días. Luego, en este caso, en los videos, ha durado casi dos días también. Sí. Entonces, porque hoy va a ocurrir el día únicamente por eso, como dicen que se ha durado. A menos que en horas de la tarde, cuando ya ingresen después de las dos de la tarde, por lo que no ingresen otros testigos. Si siguen con el virus Santiago González, se es el testigo. Por lo tanto, doctora, esta semana y la otra. Así es. Nosotros vamos a esperar que más tarde, pues, si estuve, nos traiga información. Y gracias al CRTB, porque siempre las gracias por ser parte de la información, juntamente con nosotros. Nosotros hoy llegamos a nuestro estado, y esperamos a ver. Y juntos estuvimos allá, y vamos a estar en la sala principal, y estamos en otra de la sala. Así que quisiera que les mandara un saludo a la gente de CRTB, la gente de CRTB, que tienen también la gente de CRTB. Gracias a la gente de CRTB. Bueno, a ustedes, por ser de CRTB, que están acá, es un esfuerzo que solo sabemos qué significa. Y si les lo digo yo, pero con una pequeña infraestructura, que son los teléfonos y un 원이. Gracias a todos. Ya, ¿qué hora son? ¿Qué hora tiene, amigos? ¿Qué horas tienen? A las 2, ¿epa? ¿Me voy? Me voy. Me voy. Puntas, puntas bien, ¿eh? Y, lógicamente, nosotros vamos a tener un punto en el objetivo, donde está aquí en Soloteca, Soloma, que está en la televisión, hay otros pero que afortunadamente no están diciendo la verdad ni al contrario se han vuelto groseros por la gente es cada quien nosotros hacemos un programa así que un saludo a la gente de Choloteca un abrazo fraterno, gracias por seguirnos y bueno, aquí vamos a estar hasta cuando sea muchas gracias a todos seguimos en contacto bueno, televidentes, televidentes han podido escuchar a C.K. Silva César, es increíble bienvenido a Nueva York, César prensa, bienvenida a Nueva York más allá de arriba desde el piso 11 de este edificio federal de esta corte del distrito sur de Nueva York así que nosotros nos vamos a retirar en este momento para ver si conseguimos más información por otro lado adelante, estudio gracias a todos los que nos acompañamos gracias a todos los que nos acompañamos